Y mucha atención, el pasaje en los buses del Corredor Azul subirán desde este fin de mes. El incremento será de 30 céntimos en algunos de los tramos largos. Veamos en el siguiente informe cuáles son las rutas en las que se va a aplicar esta nueva tarifa. Las tarifas se incrementaron para los usuarios del Corredor Azul. A partir del 31 de octubre el pasaje subirá de Sol 20 a Sol 50 en las rutas 301, 302 y 303 del Corredor Tacna Garcilaso Arequipa. Un funcionario de Pro Transporte explicó que esta medida se dará solo para tramos largos y debido al aumento de buses para el servicio. Hemos aumentado 18 vehículos más para poder lograr un sistema de mayor rapidez para los usuarios y hemos implementado dos servicios. En cuanto al servicio 301, las modificaciones se aplicarán para los usuarios que suben a partir del paradero Amancaes hasta la calle Berlín. Mientras que la zona de alimentadores se mantendrán con el costo actual. En toda esta zona vamos a tener un Sol 20. A partir de Amancaes, a lo largo del corredor ya es el Sol 50. Y luego la siguiente zona donde va a mantener el Sol 20 es desde Berlín. Berlín es las calles de las pizzas, ¿no es cierto? Y a partir desde Berlín hacia la zona de Barranco el pasaje también se mantendrá en un Sol 20. La ruta 306 mantendrá su precio en el tramo Parque Kennedy hasta el último paradero ubicado en el Parque Butters, en el distrito de Barranco. Pro Transporte también anunció el nuevo servicio que brindará desde la fecha anunciada, 301 Expreso y Expreso Centro. Inicia en Amancaes, ¿no? Inicia en Amancaes y en lugar de parar en los 15 paraderos que hay en la zona solamente para en 7, que es las zonas de intercambio. En estos, a partir de aquí, llegando a 28 de julio, esta 301 en la mañana de 6 a 9 van a continuar el recorrido. Por eso es que se llama 301 Expreso, porque continúa el recorrido. La diferencia en el Expreso Centro es que si bien es cierto, va a ser el mismo recorrido de los 7 paraderos que hay desde el RIMAC hacia 28 de julio, estos vehículos van a retornar. Está mal, señorita. Uno tiene que trabajar y tiene que tomar dos carros para irse a trabajar. Me parece que no es momento todavía porque el servicio es muy deficiente. A partir del 31 de octubre, más de mil usuarios tendrán que adecuarse a estas modificaciones.